Hola, mi nombre es Javier Garzón, practico parkour hace unos 9 años conozco la disciplina del slackline hace como más o menos unos 5 años pero no la practico muy seguido, solo encontré en ella pues como un complemento en este aspecto del equilibrio que es muy importante y se manifiesta pues ahí en la práctica pues me gusta mucho porque reúne así en el ámbito social a la gente, busca nuevos espacios brinda nuevas oportunidades y formas de utilizar el tiempo libre a los jóvenes y pues aparte de eso mucha recreación y diversión los invito a que practiquen esta hermosa práctica o esta hermosa disciplina y pues también aprovecho y los invito a un evento que tenemos en junio que va a ser de slackline están invitados para que estén pendientes Y regresamos de un corte de comerciales y estamos con Javier, él es un ecuatoriano y nos va a contar un poquito acerca de la pregunta que ahorita Aguirre le hacía a los otros niños sobre el logo del equipo de ellos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Vivas y yo soy el fundador de Absolute Slacklines para hablarles un poco del logo que vimos anteriormente que es justamente este de acá es básicamente es el absoluto lo que significa, se divide en la trinidad y bueno está explicada en muchas religiones pero básicamente significa el absoluto, es decir la conciencia o como lo quieran llamar Dios, básicamente es la trinidad que se divide en más trinidades y ese es el significado del logo ¿Hace cuánto estás acá en la ciudad y cuál es el motivo de tu viaje? Pues estoy ya hace un mes más o menos y estoy aquí promoviendo el deporte porque aquí en Colombia todavía no se conoce mucho este deporte que se llama la cinta floja o slackline y también promoviendo obviamente la marca Absolute Slacklines Bueno, ¿y cuál ha sido esa acogida de las demás personas al escuchar sobre este deporte? ¿Y usted cómo se ha topado con las personas? ¿Qué le han dicho? ¿Si se han quedado animados con venir a practicarlo? Pues la verdad aquí había unos pocos que ya lo practicaban como es la comunidad Slacklife Medellín pero estaban un poco esparcidos y como que no se promovía mucho entonces desde que yo estoy acá estoy tratando de empujar el deporte y mucha gente se queda encantada cuando se los invita simplemente a probar se les da un poco de instrucciones se quedan sorprendidos por lo increíble que es esta actividad que para mí es un yoga pero más divertido porque básicamente usas la respiración, la fuerza y la concentración entonces es increíble para tu mente como para tu cuerpo ¿Y usted que es de otro país, cómo se ha sentido acá por ejemplo en Medellín en esta ciudad tan bonita que acá estamos en Colombia, en un lugar diferente? ¿Cómo se ha sentido acá? Pues me he sentido bastante bien, me he sentido relativamente seguro como yo pensé que era un poco más peligroso pero la verdad me parece muy bien, el clima muy bonito y obviamente las mujeres increíbles entonces está bonito y la gente es muy muy cortés Xavier, ¿hace cuánto practicas este deporte? y porque nos cuentas un poquito de la historia de este deporte yo practico este deporte más o menos desde hace tres años y bueno, la primera vez que lo vi fue justamente en Montreal, en Canadá y era una persona haciendo solo yoga y a mí me pareció increíble solo el hecho de ver eso entonces fue como amor a primera vista un poco y este deporte ya tiene años ya es desde los finales de los 70's comenzó en Estados Unidos cuando los escaladores esperaban a sus amigos y se balanceaban sobre una cadena y luego posteriormente comenzó a evolucionar comenzaron a utilizar mosquetones y cinta de escalada de una pulgada pero no tenían las cintas de trucos que tenemos ahora y con sistemas que se los monta y desmonta en 5 a 10 minutos entonces es mucho más ventajoso que ponerte con tres personas a jalar para tensionar la cinta ¿y las personas que quieran adquirir estos productos para practicar el deporte, dónde lo pueden hacer? pues básicamente pueden contactar con la comunidad Slack Life Medellín y aquí los chicos se van a encargar de todo eso de darles clases, dan talleres gratuitos los domingos aquí en este parque Ciudad del Río Bueno Javier, ¿y qué beneficios se pueden tener al practicar este deporte como lo es el Slack Life? La verdad tiene muchos beneficios aparte de que te da mucha diversión te relaja en 20 minutos de hacer diariamente si tienes un día muy ocupado o estresado en 20 minutos estás súper relajado te da suavidad de movimiento por ejemplo si eres una de esas personas que son un poco tiesas ya sea para bailar o para caminar esto te ayuda a una flexibilidad una suavidad del movimiento estamos andando en fisioterapia en Alemania y en Canadá justamente porque tiene que ver con la memoria del músculo entonces sería interesante que lo comiencen a hacer eso también a investigar acá en Colombia es como un yoga, como les decía te da fortaleza en todo el centro del cuerpo en las abdominales, en los tubillos, en las rodillas y bueno todo lo que es la espalda superior de hecho los atletas olímpicos lo están utilizando justamente para reforzar los músculos de la espalda ¿qué ventajas positivas le trae este deporte a la comunidad? pues lo que nosotros queremos hacer aquí en Medellín y que ya comenzaron los chicos es a compartir, a formar una comunidad por ejemplo alguien comparte la cinta alguien compra una cinta y viene acá y viene más gente y queremos que siga haciendo esto gratuito en lo posible que más gente se nos una mientras más cintas mejor todos compartimos mejor y pues así es más divertido Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Zapata estoy practicando Slash Line hace tres meses me parece que es un deporte muy esencial para la vida porque maneja el equilibrio la naturaleza Claudia Zapata emissoras en mi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Contraloría General de Medellín. Gracias. Gracias. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno y eficiente para Medellín y su gente. Gracias. Gracias. Contraloría General de Medellín. Contraloría General de Medellín. Gracias. 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 Contraloría General de Medellín. Que te vayan a llevarlo. No tengan miedo. Todo el mundo no puede. Al principio es difícil un poco. Pero es como hacer bicicleta. Una vez que lo montan y pueden hacerlo es fácil y es progresión completa. Esta es una gran oportunidad para todos para que prueben algo nuevo, gratuito y también increíble. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en Relatos Deportivos y les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestra fan page en Facebook como Relatos Deportivos. También me pueden seguir a través de las redes sociales. En Instagram como Catalina García G y en Twitter como Cata G, Cata García G. Gracias. 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 Gracias.